4 minutos se están faltando para la hora 9 aprovechando un mensaje del oyente al 407 y 333 les digo que la lluvia caída fue de 28 milímetros de una décima hasta las 21 horas de anoche de acuerdo al informe del servicio meteorológico estación 9 de julio así que gracias al oyente de cada mañana y vamos a hablar con candidatos de Cambiemos en este momento está en el estudio Paolo Barbieri conjuntamente con ellos quien le sigue en la lista aconsejal en segundo lugar Yamila Bonello y en tercer lugar en quinto, Diego Espineta porque jugaba de 3 por eso te vas confundir y te defendes en el fútbol en el fútbol, Diego o en la música con ese apellido me imagino que tocarás algo mira, se ve que no, no, simplemente instrumento nada, acaso ayer mi hijo empezó música así que esperemos que honre el apellido Espineta ni la flauta ni el triangulito ni el fútbol tampoco sin el tapor, nada nada, el fútbol no es bueno esta noche tenía la posibilidad tiene caray y vos te seguís atajando o no? no, retiré ahora me dedico al centro todos los arqueros que se retiran después a nueve son, está bien imagino que tocan más largos y vos sos rujo bailás no, no bailo con ese apellido no, nada que ver con el folclore igual la herencia no, la herencia no, no mal, mal con el apellido pero bueno, no de chica me dediqué a otra cosa no el folclore ¿Y en la adolescencia ibas a bailar y te gustaba bailar? Sí, obvio, más vale, como cualquier adolescente, bailaba mucho. No, no, exactamente, es una cosa que te guste salir a bailar. No, no, salir a bailar. Los padres en general somos, salvo excepciones, más retraídos en eso. Exacto. No sé si por timidez o qué, pero somos más de la familia Miranda que de exponernos en la pista al baile, ¿o no? Exactamente. Me gusta más a lo que... Tranquilo. A mi a Miranda, el que es pineta que tenía en mi ciudadano sería Junatti también. Pero Miranda Junatti. Bueno, ¿cómo va la marcha de la campaña? Ustedes recorrieron localidades. Sí, todas. Vamos, vecina del provincial, ¿qué te han dicho? No, muy bien, en el provincial estuvimos... No, cuando se enteraron, no te dijeron. Eh, me felicitan, obviamente, me felicitan. Igual hay que tener en cuenta que yo vivo hace tres años en el provincial, pero conozco mucha de la gente que vive en el provincial y además tengo mis amigas en el provincial de toda la vida. Eh, así que muy contentos, muy contentos. ¿Ya te pidieron algo? Che, a ver si consigues. Sí, varias cosas, varias cosas, pero bueno, acá Paolo siempre responde. Así que no, sí, varias cosas han pedido y bueno, estamos haciendo dentro de lo que se puede lo posible, obviamente. Bien, ¿y a vos, Diego, qué te pasó? A mí también, mis vecinos me piden asfalto, yo vivo en Calle de Tierra, así que... ¿Dónde te pido? En Rioja, casi Ruta 65. Ah, bueno, te iba a costar un poco más. Ayer yo estuve en San Galletano. Me encontré con el año pasado, esa peregrinación, arrancaban en la Calle de Tierra. O sea, ayer la calle estaba fragmentada a estrenar, me parece que estuvieron y los vecinos lo estrenaron. No, Diamantino. Sí, me parece que ni lo estrenaron. Yo andaba ahí, vi algunas marcas del cemento todavía fresco, que los chicos han puesto alguna palabra ahí para alegrar la cuadra. Sí. Con una graficidad científica de chicos. Y dije, esto no está bien. Estrenar otro día. Pero si es nuevo, son siete, ocho cuadras, bueno, contando las tres nuevas de Río Negro. Sí, bueno, Río Negro me impactó. Un cambio tremendo en el barrio. Sí, sí. Se están viendo las obras, eso es lo importante. Bien. Pero vamos hasta que llegue, ¿La Rioja ya al fondo? Está más complicado, en el caso también. Hay una propuesta rebelde, que arranque desde las sesenta y cinco. Claro. Para el centro. Qué buena esa. Y yo te tiro ideas después. Voy a empezar con la cartilla, traer un poco de mejorado que están haciendo las sesenta y cinco, para ver si... Por lo que llegue hasta mi casa. No, pero la gente, nada, más que nada, pedir... No, realmente no, agradecida, contenta de que no vaya a timbrear, ¿no? Los timbreos que hemos hecho, bien, ¿no? La gente contenta de que vayamos a poner oír. Bueno, no fuimos a proponer nada, simplemente escuchar. Iba la gente siempre bien predispuesta. Hemos hecho todas las totalidades del partido. También muy bien, salvo los perros en algunas casas. Bien la gente. Y las ovejas. Tenemos una compañera que le apurrió una oveja. En el 12. La oveja. Mira qué bien. Mascota de ovejas. Sí, sí. De todo. Nos pasó, pero bueno, re bien. Estamos acá sanitos. Pero mira qué interesante. Diego, bueno, vos estás integrando hoy una organización no gubernamental que lleva al tapete compromisos de la comunidad muy fuerte y un mensaje muy fuerte. Ahora van a estar en French y en Patricio, precisamente con maniobras de recuperación cardiopulmonar y de primeros auxilios. Esto habla también de un compromiso muy, muy alto. Pues nosotros desde la radio venimos diciendo que todos tenemos que aprender a hacer las maniobras de recuperación cardiopulmonar. Exactamente. Nos guste o no. Exactamente. Y si la aprendemos de temprana edad, en la primaria, creo como un juego, como una diversidad, fantástico. Y a los más grandes los costan un poco más. Exactamente. Sí, un poco la idea, uno de los integrantes del Centro de Estudios de Políticas Municipales, está haciendo el curso en Cruz Roja, rescatista, y bueno, uno de los que más le impactó fue la experiencia en RCP, con Mieco de BD, entonces nos comentó y le dijo, bueno, qué tal si lo hacemos, imagina las localidades del partido. Entonces por eso digo, la idea es replicarla en el resto, ¿no? Bueno, ahora es el jueves en Fren y el viernes en Patricio. A mí me viene a la mente de un hecho, en un partido de la niña, donde... Exactamente. Es muy terrible. Bueno, fijate, es un pelotazo, una chica está comiendo una galletita, mirando y disfrutando el partido, un pelotazo, y origina la obstrucción, los vecinos, el público en definitiva se alarmó, y gracias a Dios había un médico. Estaba Nacho Barroso. Estaba Nacho Barroso. Bueno, más allá que sea Nacho. Si no hay un médico, uno se abatate, no sabe qué hacer. Efectivamente, uno porque se abatate y le da miedo, por la ignorancia. Claro, por la ignorancia, por desconocer cómo hacerlo. El conocimiento te tranquiliza y sabe cómo actuar. Exactamente. Entonces, yo insisto en eso, ¿eh? Acá, hablando con el director médico de la clínica independencia, me dice que hay una ciudad del estilo 9 de julio en Estados Unidos, donde todo el mundo sabe precisamente las maniobras. Claro. Y que los aparatos para la resucitación, que tiene una palabra muy particular, es ahí cada 200 metros, cada 300 metros, de manera tal que todo el mundo tenga esa posibilidad. Bueno, hoy Casares tiene dos, en la entrada de la localidad y otra en el centro. Bueno, y hay que pensar en esas cosas. Por si un nadie está ajeno, y máxime que somos parte de la media nacional, que la primer causa de muerte, nos decía el otro día la directora del hospital, sigue siendo el problema coronario. Cuando yo creía que el 9 de julio el problema oncológico estaba por encima del coronario. Bueno, el accidente de tránsito en primer lugar, coronario y cáncer. Yo creía que el 9 de julio el problema oncológico estaba por encima del coronario. Sigue el coronario gravitando. Entonces estas cosas hay que tener un dominio elemental. Es más, yo para estimular a la gente hasta hice algún chiste. Digo, bueno, yo la práctica, bueno, pero mira, directamente es para sentirme más estimulado. Bueno, cuando lo dicten acá en 9 de julio, me comprometo ahí porque la verdad es que es algo importantísimo, que todo el mundo tiene que aprender a hacerlo. Nunca le toque, pero si te toca y tenés la posibilidad de salvar una vida. En mi experiencia personal me tocó, por eso digo que es importantísimo que la gente aprenda. Por eso cuando estén acá en 9 de julio, voy a acompañarlo a Diego y al grupo. Igual el jueves vamos a cerrar la campaña, así que estamos ahí nomás. Estamos cerquita de mi pueblo, ¿no? Bien. Después de la tarde en Frenel. Bueno, y en la recorrida de las localidades, ¿qué están escuchando? No, bien, realmente nos sorprendió. Hace mucho que no caminaba, digo que no iba a las localidades. Y bien los caminos, sé que la gente está contenta con las localidades bien acomodaditas, lindas, Patricio, Doce, Nahon, bien cuidadas, las que están habitadas están bien cuidadas. O sea que la gente, digo. No, los caminos rurales yo los escucho de Chacarero, que son las quejas constantes. Si, si, es otra. Yo por lo menos digo. Y no se quejan, al contrario. Si, ha cambiado. No he podido lograr una mejoría dentro de lo que se puede porque, como siempre decimos, que la producción de todo, de toda la pampa húmeda sale a través del camino de tierra. Como hace 50 años. Peor que hace 50 años, porque antes salía mucho mayor carga en tren y sale la putaría prácticamente de camiones. Pero bueno, dentro de eso, la verdad que se ha generado una mejoría importante, y lo reconocen los vecinos, en casi todas las localidades. más allá de algún problema puntual que puede surgir, por diferentes motivos, pero en general, se está trabajando muy bien. Bueno, hay lugares creo que en Córdoba, donde están haciendo caminos con un mejorado muy particular, que a lo mejor, la auditoría en la reunión de productores en general, con autoridades municipales. Se está analizando. Se está analizando. Se está analizando. Diferentes opciones. Yo creo que, bueno, dentro de esto que te comentaba Gustavo, el sistema está totalmente saturado, y bueno, en base a eso se intenta generar alguna opción para mejorarlo, y también la provincia de la Nación también lo saben, por eso se está de a poco reactivando todo el sistema ferroviario de cargas y de pasajeros, que cuesta, porque son décadas de abandono, pero eso va a beneficiar indirectamente y directamente a todos los caminos rurales. Y también creo que la provincia de Buenos Aires, así como está recuperando la infraestructura que ya existía, como por ejemplo en el caso de Nueva Julio, específicamente la ruta 65, una vez finalizada ese tipo de obras de recuperación de lo que ya existía, seguramente se va a avanzar en obras que aún no existen y que van a beneficiar sobre todo a los caminos de la producción. Me parece que ese es el sentido que va a seguir el gobierno, pero por supuesto va a llevar tiempo, porque insisto, la infraestructura estatal en todos los ámbitos estaba abandonada en la provincia de Buenos Aires, una provincia que no hacía obras, así que bueno, deberemos esperar un poco, pero también por otro lado estamos muy conformes con todo lo que se está haciendo, son dos caras de una moneda que analizamos. ¿Y algún tipo te sorprendió cuando te dijeron que podés entrar en una lista? Sí, un poco sí, antes yo ya había decidido que funcionó de público, pero nunca desde el Consejo Deliberante, digo que... Claro, al voto de la gente. Exactamente, creo que es una experiencia que me tiene muy movilizado y estoy expectante en el quinto lugar, pero a mí sí, contento, realmente es una posibilidad que uno tiene de aportar su experiencia personal y que pasa por la función pública, ya desde otro punto de vista que es el Consejo Deliberante. Y ya uno conoce todo el ámbito municipal, conoce la gente, es mucho más fácil llegar a tocar ser concejal, ya conocer cómo es el movimiento, la experiencia de uno ya hace que corra con un poco de ventaja, ¿no? Bueno, Yamila, cuando estuvo acá, nos dijo, voy a ser la concejal callejera, o concejal de la calle. A mí me tocó esa frase, además, cuando nosotros hicimos un informe, le pusimos este título a los fines de él, que tiene un sabor totalmente distinto, ¿no?, para el vecino, para el ciudadano. Alguien, che, yo no voy a estar mucho en las comisiones de trabajo, voy a ir, sí, pero me van a ver recorriendo. No, podría ser ambas cosas, ¿no? No, no, por eso te digo, pero esencialmente hay que estar recorriendo todos los lugares. Exacto. Esto igualmente lo dije desde el lugar donde estoy actualmente trabajando, que no solo recibo gente y atiendo las distintas problemáticas que se presentan, sino también desde el lugar que me invitan, sin estar, sin, digamos, haber estado en esta lista y demás, ya desde un tiempo anterior la gente me venía llamando, invitando, he ido a un montón de barrios para... Sí. Hace tiempo atrás, yo mensaje de los oyentes, yo en una nota conocía, y los mensajes de los oyentes me estaban diciendo que el trabajo que venías haciendo en la galería, escuchando a los vecinos y tratando de resolver las cuestiones, y que corrías vos detrás de la... Sí, sí, sí. De los temas. Igual siempre tengo buena respuesta, ¿no?, de las áreas del municipio, eso es importantísimo, porque sin la respuesta, si no tuviese una respuesta positiva, sería imposible también darle la confianza al vecino de que me diga, Yamila, pasa por tal lugar y yo voy, pero intento buscar una solución, intento dentro de la posibilidad de buscar una solución, pero sí, mi idea es esa, seguir trabajando de la misma manera que estamos trabajando ahora, sin ingresos, pero con otro compromiso. No pienso ocupar una banca únicamente, pienso trabajar en la calle. Creo que se necesitan concejales activos que salgan a la calle, a escuchar no solo en campaña, sino posterior a la campaña. Bien. Bueno, cosas de la vida cotidiana. Nos sorprendió que a las 12 de la noche escucharon las campanas anunciando que era el patronal de la ciudad. Ajá. Yo a donde vivo no la escuché. No, yo tampoco. No llegó, yo la escuché. Al provincial no llegó. No, yo también la escuché. La verdad es que me pareció una linda movida. No, no recuerdo haberla escuchado años anteriores. No. A lo mejor me equivoco, pero no recuerdo. Era una tradición de España, de muchos siglos, que en localidades pequeñas, como en Provincial, o Fren, o Quiroga, o en vivo, en Montezuma, se mantienen. Ajá. No, no lo pudimos escuchar. Y me acordé, me acordé. Interiormente me dirigió una sonrisa. Sí, sí, sí. Y me acordé un poco de esta historia que le estoy tarrando a ustedes a los oyentes. Exactamente. Y hoy a las 7 estábamos para poner en marcha Despertate, y otra vez. Otra vez. Y van a volver a las 12, ya les ha dicho. A la gente para recordar, porque toda la festividad. Esto viene a cuento que hoy es el día del patrono de julio. Exactamente. Y en general siempre al patrono acá, en las localidades, se le da mucho más trascendencia que a la ciudad. A la ciudad no se le da mucha importancia, salvo un sector reducido, que son como lo decían. Pero hoy hay una convocatoria más grande, va a haber un show musical y demás. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy el obispo convocó para las 10 de la mañana a los candidatos. A un desayuno y a dejarles un mensaje. El otro día los invitó a misa. Algunos fueron, otros no. Y en esa línea, tiene como una preocupación, ¿no? Que la gente ore por ustedes para que les vaya bien. Y conjuntamente con ellos, hoy también tiene algo para decir y uno para compartir. Sí, sí, sí. Va a ser hoy a las 10 de la mañana. Bien. ¿Van a estar presentes? Sí, sí. Están invitados los dos primeros de cada lista, así que vamos a estar presentes, por supuesto. Nos parece que esos puntos de encuentro son muy positivos. Nosotros tenemos una forma de trabajar también muy abierta, de diálogo, de buscar consensos. Lo hacemos en el Consejo Deliberante. Y nos parece que a veces en campaña, por diferentes pensamientos políticos, uno tiende a estar aislado. Y esos puntos de encuentro, como los que plantea el obispo hoy, son, insisto, muy positivos. Así que vamos a ir. También estuvimos el otro día en el debate, que fue otro lugar de encuentro dentro del Colegio Marianista San Agustín. Muy interesante que plantearon los chicos. Más allá del debate en sí, lo interesante es la previa, es encontrarse y me parece que está bueno. Bien. Bueno, no creo que el obispo nos vaya a compensar, así que vayan tranquilos. Por que es un hombre abierto. Bueno, vayan tranquilos. Vamos tranquilos. Tranquilos. Así que bien. ¿Y qué le dirían ustedes al obispo? ¿Qué mensaje le dirían? ¿Qué tienen para contarme? Yo creo que, principalmente, creo que hay que resaltar que Ariel, el obispo, ha entablado, junto con Guillermo, una impronta que hacía a lo mejor algunos años no se veía en nuestra localidad, de cercanía, de apertura de la iglesia y eso se nota. Se nota en la cantidad de gente que se acerca a las misas, a la catedral y también siempre bien predispuesto, doy fe en el trabajo en conjunto con el municipio, donde hay un beneficio mutuo, que al final del día que el beneficiado es el vecino, con muchísimos proyectos y obras en diferentes barrios. Creo que yo rescato mucho esta nueva impronta que entablaron ellos y estoy muy contento con eso para nuestra localidad. Así que le diría eso, le diría que ojalá puedan seguir así, puedan seguir haciendo crecer todo lo que están haciendo y que estoy muy contento con eso. Bien, bueno, es un mensaje importante que también es de interés colectivo, ¿no? Sí, sí. Es de interés colectivo. Bien, yo te digo, Diego, convenceme, yo estoy en duda con cómo voy a votar ahora. Y te digo, convenceme por qué tengo que votar acá en vivo, ¿qué me dirías? Mira, en principio yo en el 2015 vi que hubo un cambio importante en la forma de pensar de los argentinos y que la mayoría elegimos un cambio y creo que tenemos que, digo, las transformaciones que bien pensado el presidente, la gobernadora y la intendente no se llevan a cabo en un año y medio. Se necesita tiempo y creo que digo, por eso hay que apostar, y en este año en particular el 9 de julio, el radicalismo con el PRO y la coalición cívica decidieron ir juntos para profundizar este cambio. Entonces creo que debemos darle el voto de confianza al intendente, a la gobernadora, al presidente y apoyar para seguir con estas transformaciones, creo que lo decía Pablo recién. Digo, las obras se están empezando a ver. Uno anda por las rutas y se ve muy viento. Yo la semana pasada viajé a Buenos Aires, está bastante avanzado el tramo, el trayecto es que van a evitar el paso por el puente. Pero todavía vi la punta del túnel ya. Exactamente. De Luján en el Fidro, eh. Esa es la reunión de las 7 con el acceso, de las 5 con el acceso. Y acá se han hecho un montón de obras que antes eran impensadas, ¿no? Entonces creo que digo, un poco apostar, no solo por las obras, sino digo, las distintas formas, como decía Pablo, de abrir el diálogo, digo, creo que hay nuevas maneras de hacer política y creo que hay que apostar a eso, ¿no? Bien. Y a vos, Yamila, ¿qué te dicen? ¿Cómo queja algún vecino? ¿Que se te queje de algo, por decirlo de alguna manera? No, quejas no. Por ahí, bueno, justo me toca en la parte donde estoy en el provincial que, bueno, hacen mención al tema de la pavimentación del acceso, pero bueno, saben que dentro de las obras proyectadas ya creeríamos que antes de diciembre comenzaría. Pero, no, la verdad que no hay demasiados quejas. A la gente se la ve paciente, como que se da cuenta que empezó un cambio y que esto lleva un tiempo. Por eso yo invito y les digo que no tenemos que aflojar, que tenemos que seguir trabajando en esto, que tenemos que seguir trabajando, pero ¿para qué? para sacar este país adelante. Porque si volvemos atrás creo que no tenemos, digamos, me parece que si volvemos para atrás volvemos a décadas de frustración. Entonces, creería yo que tenemos que trabajar todos juntos. Juntos implica convocando a los vecinos también. Desde mi lugar personal, nada, los invito para que sigan confiando en nosotros. Muy bien. Claro, es muy fácil la crítica ligera. Yo siempre digo, yo me siento en el cordón de la vereda, entonces voy a mirar, voy a criticar aquel que viene con el ruedo descocido, la suela rota, pero ¿qué compromiso tengo? Ninguno. El de la crítica no. Si yo estoy caminando, jamás le voy a ver la suela gastada. Yo un poco, lo que yo me pasó en el 2015, yo si bien había sido funcionario municipal, a veces me costaba un poco esto de salir a caminar, repartir la boleta, porque no la sentía. Pero creo que en el 2015 hubo un quiebre en la sociedad y creo que es una renovación. Entonces yo que tengo 40 ahora, digo, me tengo que involucrar. Por eso fue que salió lo del Centro de Estudio de Política Municipal, empezar a trabajar por 9 de julio a largo plazo y creo que un poco eso es lo que digo, tenemos que empezar a sumar gente de distintos sectores para que empiecen a salir de la zona de confort. Yo creo que a todos los candidatos les restamos un montón de horas a nuestros hijos, a nuestras familias, pero pensando en el bien común, digo, yo creo que 9 de julio acá, yo quiero tener la tranquilidad, acá a 20 años me dijo, bueno, papá, por lo menos vos lo intentaste, si salió o no salió es otra cosa. O aportar un salmo. O aportar un salmo para salir de la coma del café o del living de casa y si está todo mal. Bueno, pero yo ¿qué hice para cambiar eso? Nada. Bueno, mira, yo voy hablando más temprano con Montenegro, con Guillermo Montenegro, que me retiró una anécdota que me decía el otro día, ¿no? Él era terriblemente rebelde. Me dijo, yo tengo un hijo de 17 años también terriblemente rebelde que está discutiendo la importancia de ir a votar o no. Claro, está la rebeldía y el gran desafío al padre. En cada uno que habrá conocido la historia del padre rebelde, también él, la potencia. lo mandaban de castigo a un campo cerca de French. Entonces él se iba a los corzos de French en su adolescencia y después venía el 9 de julio. Bueno, hoy me hizo la confesión pública que quedó enamorada de una Frenchera. Y, por supuesto, yo por delicadeza me lo voy a pedir. El cuento no corresponde. A lo mejor la Frenchera es oyente, se estará sonriendo de esta anécdota. Pero el tema de fondo es que él, ¿qué nos estaba diciendo? Reivindicar a los abuelos, a nuestros antepasados. Que algo hicieron con enorme esfuerzo, con enorme gratitud y con muchas menas posibilidades que nosotros. Pero que yo nos veía como unidos en procura de que se hagan las cosas. Y en las localidades más pequeñas donde esto se observaba. Yo no veía en Quiroga, en el pueblo unido. Yo no veía diferencia. La tendían en infinidad de situaciones, desde lo político y también desde el club de fútbol. Sin embargo, se ponían al hombro las cosas de interés con el pueblo. Esa comunidad, a fin de la década del 50, comienzo de la década del 60, empezó a bregar y a proyectar la Ruta 50. Fíjense ustedes, Ruta 50 que la estamos disfrutando hoy nosotros y que toda esa gama de convecinos de otras localidades, que lucharon por la Ruta 50, murieron todos. Entonces me parece que es hora de empezar a reivindicar esa lucha, ese esfuerzo, que tardó y que hoy, a la luz de la tecnología y de las posibilidades, las podemos acortar. Estoy totalmente convencido de que las podemos acortar, pero depende de la voluntad de nosotros. Que nos pongamos escollo propio o que allanemos el camino. Este es mi panorama y mi visión, ¿no? La situación económica, tarifa y eso. Pablo, ¿vos querés que gravita en esta campaña, en alguna gente de tus bolsillos? Yo creo que tenemos que recordar de dónde venimos, ¿no? De un país quebrado, de una provincia que no podía pagar los sueldos que hacía seis meses, que se le había dejado de pagar a los proveedores. Y en base a eso, analizar todos los índices económicos que creo han mejorado. Y no lo digo yo, sino que lo dice el INDEC, un instituto que ahora nos dice la verdad, trabaja con responsabilidad y seriedad. Y nos dice que está creciendo la industria, que está creciendo un montón de índices que hacía tiempo venían en baja, con una economía estancada durante cinco años. Y un país que pasó de ser exportador de energía a importar gas de Bolivia. Entonces me parece que tenemos que ser muy serios y responsables con esto. Y trabajar pensando que en el corto y mediano plazo la situación económica va a ser mucho mejor de lo que es hoy. Y ya los índices muestran que es mucho mejor de lo que dejó el gobierno anterior. En muchísimos ámbitos y aspectos. Así que con eso yo estoy muy confiado que vamos a seguir saliendo adelante. Que Argentina nuevamente va a ser un país de desarrollo, de crecimiento sostenido. Y no lo que veníamos acostumbrado que nos deja después de 12 años de un modelo económico 30% de pobres. Entonces creo que este nuevo modelo va a dar muchísimos mejores resultados y ya los está dando. Bien. Montenegro, una de las cosas que me decía es la importancia propia de que sea una intermedia, de que la gente vaya a votar. ¿Esto lo ven así ustedes? Sí, sí, es muy importante que el vecino el domingo vaya a votar. Igual hay desconocimiento, mucha gente pensaba que no eran obligatorias. No, no, sí, la violencia sigue siendo obligatoria, así que... Sí, pero las paso por ahí. Claro. Yo creo que el sistema, lo hemos dicho en otras entrevistas, fracasado rotundamente, el sistema este de internas abiertas obligatorias, creo que fue un muy mal modelo que no se copió de ningún lado porque no existe en otros lugares. En cada país van a identificar los partidos. Y que se intentó modificar desde el oficialismo el año pasado. Lamentablemente no se acompañó desde un gran sector de la oposición. Principalmente los creadores de Olovis, que generaron la idea de las PASO, que son quienes hoy evaden las PASO y van y crean nuevos partidos para no ir a interna. Algo bastante raro e insólito, a lo cual un cierto sector de la política argentina nos tiene acostumbrados. Pero esperemos que después de este fracaso, donde hay paso sin paso en todos los ámbitos, se pueda modificar juntamente con el sistema de boletas. Porque seguir votando como votaba mi abuelo, que me debe estar escuchando, que tiene 96 años, creo que es ya anacrónico. Cuando todos los países vecinos tienen una boleta única o un sistema de voto electrónico, terminemos con esto, que ensucia, daña el ambiente, es confuso. Creo que ya es momento de generar ese cambio, que también se planteó y tampoco fue acompañado el año pasado. Esperemos que el año próximo se pueda lograr. Bueno, ya en la década del 90, yo estaba en el sur de Francia, en la familia que siempre, yo viajaba de España a Francia, me recibí en su casa. Y participé de unas elecciones en el sentido de que pude ver en esa comunidad cómo se iba dando el proceso de elecciones. Ellos discutían políticas de Estado. Entonces las diferencias estaban en cómo cada partido iba a implementar esa política de Estado. Una avanzada muy grande. Y lo que más me sorprendió es que había un aparato al lado del televisor. Entonces un día le digo, ¿y este aparato para qué? Este aparato tiene dos particularidades. Yo de acá puedo votar en los programas de televisión y conjuntamente con esto hago el voto electrónico ahora el domingo. Así que yo participé de ese voto electrónico desde la casa ya directamente. Con todo un esquema de reaseguro que había que ver.